Aquí haciendo activación física en el parque fundidora Terminando la activación física, vamos a las premiaciones Vamos a ver qué pasa, mucho éxito Pues vamos entrando a la sala de las premiaciones Por este lado están nuestros amigos de Camp Uy, 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 veamos qué pasa Perfecto, usted es desafortunado porque supongo Si tú tienes alguna duda de todo lo que yo te estoy comentando Él, él se está capacitando, estamos llevando nosotros Yo empecé el reto al tiempo Entramos una semana después Empecé pesando 107, 900 Y ahorita peso 92 Y algo, casi 16 días Que bajamos en menos de 25 Y 6 días, 25, 26 días nada más del reto Con los productos, todo genial Y me siento muy bien Sí Que no se pierda la costumbre de hacer unos pasos de break Y ahorita hay que hacerlos No se pierda la costumbre de hacer unos pasos de break No se pierda la costumbre de hacer unos pasos de break Con los batallas ¡Felicidades! 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 ¡Cumero jueves! ¡Noveno lugar! ¡Entregamos! ¡Mil pesos! ¡Octavo lugar! Se lleva nada más y nada menos que 1.500 pesos Séptimo lugar Se lleva 2.000 pesos chicos A casa se van Sexto lugar Hacemos entrega de efectivo de 3.000 pesos Quinto lugar Señoras y señores Se lleva 4.000 pesos Tercer lugar 5.000 pesos Y hacemos entrega de ¿Cuánto es? Tercer lugar Hacemos entrega de 6.000 pesos Segundo lugar Hacemos entrega de 7.000 pesos Señoras y señores Vamos a pedir los primeros 3 lugares Que vengan para acá Antes de entregar el premio Acompáñenme de este lado para la foto Primero, segundo y tercer lugar En orden Perfecto Muy bien chicos Amárrate a la cintura Y queremos platicar Ahorita nos tomamos votos todos juntos chicos Ok Y primerísimo lugar chicos Nos ponemos de pie Fuerte el aplauso Porque el ¿Por qué? ¡Tienes fin! ¡Tienes fin! ¡Tienes fin! ¡Tienes fin!